qué tal amigos de canal antítesis su amigo luis enrique mota valderas 8 y 9 de julio seguramente será una fecha muy importante en la relación entre dicen algunos binacional entre estados unidos y méxico pero seguramente se deberá de integrar trudo el primer ministro de canadá porque en esa reunión méxico tendrá que determinar o afinar los últimos acuerdos y líneas en el tratado de méxico eeuu y canadá un tratado comercial que parece ser que ha sido el método la palanca más importante por lo menos en estos los dos primeros años de gobierno entre las la cuestión económica y la relación entre estos tres países vale la pena mencionar dos cosas mexicanos el tratado de libre comercio el temec es un tratado que va a permitir según lo que se expresa y con la opinión y todos los observadores internacionales va a ser una plataforma de despeje para la economía de méxico mire que lo deseamos mire que nosotros queremos que méxico salga adelante que cambie esto que hemos visto en los últimos dos años que no vemos ni rumbo ni futuro ni transformación ni mucho menos cambio en el país pero hay algo que no debemos ni olvidar ni separarnos donald trump el presidente de los eeuu de norteamérica es un presidente difícil es un presidente complejo no debemos de olvidar los mexicanos que hemos sido calificados y tratados por él desde su inicio de administración y la de lópez obrador de delincuentes de bandidos de violadores vaya que se ha dado gusto y nos ha traído como pelota pateándonos de un lado a otro esto deberá de ser tomado en cuenta porque no se trata definitivamente de pelearse ni de establecer relaciones ríspidas ni con estados unidos y mucho menos con canadá pero no olvidemos el comportamiento de trudeau 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 no ha sido precisamente el más light para lópez obrador entre un grosero y sarcástico como como donald trump y un irónico como trudeau seguramente lópez obrador tendrá que ser muy tolerante muy paciente y tendrá que utilizar oídos sordos y tal vez no ver lo que pudiera ser una experiencia desagradable no tenemos antecedente de lópez obrador en el manejo de las relaciones internacionales un presidente que carece de hablar la lengua de los eeuu de norteamérica el inglés o tal vez el francés en ese país de canadá y al no hablarla al no practicarla imagínese el cuchicheo imagínese el calificativo por abajo de la mesa y nuestro presidente flamante que créame habla poco lento y muy pocas veces se le entiende tendrá que ser una tradición muy técnica por parte de quien le acompañe tendrá que ser y comportarse a la altura porque va a espacios de los que él ha denominado siempre que son espacios de frivolidad va a sentarse con el multimillonario del mundo y va a sentarse con trudeau un presidente de los países más avanzados y de los países más educados del continente americano vaya experiencia de lópez obrador vaya reto cuando no tiene ni el conocimiento ni la experiencia ni el talento pero ese es el presidente que tenemos ese es el presidente que estará en esos recintos lo que sí tendrá que cuidar muy bien lópez obrador es de definir con quién se la va a jugar como presidente de méxico pero no como los mexicanos va a apoyar a donald trump o va abiertamente a declararse simpatizante de los demócratas con joe biden esto tendrá que ser con mucho cuidado y talento porque no olvidemos el error enorme del gobierno de peña nieto al haber apoyado a hillary clinton y haber después recibido de rebote y rayando el caballo a donald trump como candidato dándole trato de presidente de los estados unidos cuidado lópez obrador no te caracterizas presidente por ser un talentoso del trabajo diplomático no te significas tampoco por ser un hombre entendido y sensible pero representas a 120 millones de mexicanos representas los intereses de una sociedad los intereses de una economía y los intereses de lo que tú has llamado el cambio de la cuarta transformación de méxico habrá que ser muy cuidadosos la prueba de fuego es difícil y compleja aquí se tendrá que medir de qué tamaño es la correa del can o de quien lo va a sacar a pasear la cifra 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 la cifra